Vamos a hablar de educación, pero sobre todo de educación universitaria. Estamos ya conectados con la doctora Silvia Lavandera Ponce, quien es directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC. También integrante del grupo de trabajo que elaboró las guías del retorno a clases presenciales a nivel universitario. Así que es una especialista, por supuesto, en la materia. ¿Cómo está, doctora Lavandera? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Le saluda Luis Claro, señora Lavandera. Una primera consulta. ¿Cómo se ha avanzado en este tema del retorno, digamos, a las clases presenciales en las universidades en general y en la que usted representa en particular? Bueno, realmente nosotros desde el inicio del ciclo, que fue en el mes de marzo, nos hemos preparado para volver de manera híbrida, como creo que también lo han hecho muchas universidades en el Perú. Bueno, ha sido toda una planificación, sobre todo de espacios, de entornos, que permitan esa hibridez, que permitan a esos alumnos presenciales volver al aula cuando les toca y aquel que está en otro lugar, quizás no en Lima, pues nos pueda seguir de manera semipresencial, a través de la tecnología. Nosotros hemos vuelto a nivel de UTEP a través de un modelo rotatorio. Quiere decir que un grupo de estudiantes viene durante las dos primeras semanas y el siguiente grupo durante las dos siguientes semanas. Aquel que no viene durante esos 15 días nos siguen a través del streaming. Todas las clases están equipadas y tienen la posibilidad de un poco de brindar esa accesibilidad que tiene la educación a distancia haciendo uso de la tecnología. Ahora recién estamos, bueno, pues como imagino otros compañeros de otras universidades, viendo después de esta noticia de que se van a retirar las mascarillas, que está el metro de distancia, viendo cómo abordar ese retorno a la presencialidad. Estamos en ese punto. Claro, porque ayer lo que dijo el ministro Serna básicamente apuntó al tema de los colegios, pero se entiende, ¿no?, porque esto también se debe extender al uso de la enseñanza superior, enseñanza universitaria. En ese sentido, ¿usted considera que ya las universidades están preparadas precisamente para un retorno a la presencialidad al 100% o no? Yo creo que aquí hay dos cositas importantes que hay que tener en cuenta. Por un lado, que estemos preparados a nivel de salud. Si ya se levanta esa normativa y ya es seguro que se vuelva al 100%, creo que es una decisión que nos da el MinSA y que las universidades, haciendo uso de esa autonomía, tienen que llevar a cabo, ¿no? Siempre se va guardando la salud de todas las personas. Ahora bien, también han habido universidades que han crecido el número de estudiantes durante la pandemia, pese a que tendamos a pensar lo contrario. Ahí la universidad lo que tiene que evaluar o hacer un diagnóstico de si sus espacios tienen la capacidad para albergar a todos tal y como lo hacían antes, ¿no? Porque ya la idea es que vaya desapareciendo ese distanciamiento, bueno, pues que es más amplio del que en la normalidad previa a la pandemia tendríamos. Con lo cual, si tenemos esos espacios, yo creo que las universidades sí estarían preparadas. Es más, una vuelta presencial yo creo que es una buena noticia para todos, ¿de acuerdo? Sobre todo porque equipar también aulas tiene un coste. Entonces, la vuelta presencial yo creo que es la mejor medida que nos puede pasar, sobre todo a aquellos chicos, aquellos cachimbos, que no han conocido la vida universitaria y que ya recién ahora van abriendo y la vida universitaria es parte, ¿no? De ese aprendizaje también universitario, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí están todas las universidades preparadas. Ahora bien, mantener la hibridez, eso es lo que cada universidad tiene que hacer, su análisis. Si tiene capacidad quizás tecnológica para poder brindar una hibridez, porque posiblemente haya personas que estén en otros lugares diferentes a la sede central de la universidad y que quieran o desean seguir llevando la educación a distancia. No perdamos de vista que la tecnología y la educación a distancia ha posibilidad de un mayor acceso a personas que no están, por ejemplo, en Lima. Entonces, si queremos como universidad seguir brindando ese acceso educativo, ahí sí hay que hacer un análisis. Tenemos equipamiento suficiente, no lo tenemos, los planes económicos de cada universidad, hacer un poquito ese diagnóstico. Y dependiendo también de la carrera, lógicamente, ¿no? Porque tenemos entendido que, digamos, las universidades priorizaron en el tema del regreso presencial el tema de los laboratorios, ¿no? O el tema de los talleres, ¿no? Que es fundamental, obviamente, para la formación, para la práctica, que necesitan, obviamente, los chicos que están estudiando. Pero de acuerdo a lo que usted estaba señalando ahora último, señora Lavandera, le hago la pregunta. En el tema de... En algún momento se señalaba, ¿no? Era como hasta un eslogan, ¿no? La virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Se señaló en algún momento. Pese a que ya haya autorización para que se pueda hacer el 100% de presencial, las clases, las universidades, en su mayoría considera usted que van a seguir manteniendo el tema de clases virtuales también. Yo creo que muchas van por ese camino, ¿no? Sí, yo creo que esa va a ser la tendencia. Considero que en pregrado, al menos hablando del contexto, ¿no? De UTEC, y creo que de otras universidades también, van a seguir conservando la hibridez en pregrado para garantizar, como le digo, el mayor acceso, ¿no? La accesibilidad ha crecido con las nuevas tecnologías y con la virtualidad. Esa parte yo creo que es importante tenerla, porque es una ventana abierta a un mundo más grande, ¿de acuerdo? No solamente a las personas, en este caso, que viven en Lima, sino a aquellas otras personas que están fuera de esta ciudad y que también quieren formarse a través de esta vía. Con lo cual yo creo que sí que va a seguir, y esa es la tendencia de la educación del futuro, en el Perú, en la región, y también fuera, en otros continentes. Con lo cual sí que ha llegado para quedarse, tanto campus virtuales, LMS, aulas equipadas, a mí no me cabe duda de ello. Y en posgrado, imagino que la tendencia será cada vez más a una educación más virtual, ¿de acuerdo? Salvaguardando el uso de espacios preparados, como usted bien decía, tanto carreras que requieran laboratorios, carreras médicas que requieran de simulaciones, de, digamos, prácticas en clínicas, hospitales, que yo creo que eso siempre también va a permanecer, ¿no? Yo creo que vamos hacia un mundo educativo donde van a convivir lo mejor, digamos, de ambos mundos, de la presencialidad y de la virtualidad. Y solo una pregunta final, digamos, en el caso de su universidad, ¿se presentaron casos de contagio en los alumnos, digamos, que fueron al tema presencial? ¿El nivel fue alto, fue bajo? Y si se presentó, ¿cuáles eran los protocolos que se siguieron? Bien, bueno, es decir, yo no soy la responsable de los protocolos de bioseguridad de mi universidad, pero sí formo parte del comité. No, no hubieron casi casos, hubo algunos, pocos significativos, y sí la universidad tiene que estar preparada con un protocolo, a quien tiene que avisar. Lo importante es que la institución siempre esté avisada para poder apoyar en aquello que requiera, ¿no? Desde, primero, bienestar estudiantil, en nuestro caso, la doctora ocupacional, recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una escala, cada universidad habrá definido su protocolo, pero sobre todo es importante identificarlo. Las universidades necesitan identificar los casos para poner en marcha esos protocolos de bioseguridad, tener estadísticas y, sobre todo, y en primer lugar, ayudar. Correcto. Bien. Doctora Silvia Lavandera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias al Día. Muy amable. Vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar con la información. Vamos a cambiar.